En la familia peluche también hemos visto a Alfonso Obregón, recordado por ser la voz de Shrek Si te portas mal, el logro te va a comer De Marty ¿Has pensado que la vida no solo es un filete, Alex? Y del Dr. Malito Austin Powers, ya no es amenaza para mí Primero, lo vemos interpretar a un policía ¿Entonces no vienen por el servicio? ¿Cómo se atreve a ofrecernos su servicio, cínica? Posteriormente, en otro capítulo, lo vemos interpretar a un chofer Buenas noches, soy Jaime y vengo por la señorita Federica ¿Estás seguro? Lo de señorita no, lo de que vengo por ella sí Buenas noches Alfonso Obregón también participó en la serie XH de Herbés Parodiando al subcomandante Marcos ¿El subcomandante Marcos? La verdad es que necesitaba el dinero para financiar mi lucha Como la venta de pasamontañas ha bajado un poco Pues andamos medio pobres Encuentra el video completo en nuestro canal de YouTube